Solita se va, ok, le gusta mediar de mi en duro pa' la pared Un buen rico perrear con usted, me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la Solita se va, ok, le gusta mediar de mi en duro pa' la pared Un buen rico perrear con usted, me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la Solita se va, ok, le gusta mediar de mi en duro pa' la pared Un buen rico perrear con usted, me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la Solita se va, ok, le gusta mediar de mi en duro pa' la pared Un buen rico perrear con usted, me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la Solita se va, ok, le gusta mediar de mi en duro pa' la pared Le gusta pellear de miel de uno a la pared ¿Con qué rico perear con usted? Me di yo tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la mierda, solita se va ¿Con qué rico perear con usted? Me di yo tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la mierda, solita se va ¿Con qué rico perear con usted? Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Le gusta mediarme viendo uno pa' la pared Pongue rico, perreá con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Le gusta mediarme viendo uno pa' la pared Pongue rico, perreá con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta mediarme viendo uno pa' la pared Pongue rico, perea con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta mediarme viendo uno pa' la pared Pongue rico, perea con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta mediarme viendo uno pa' la pared Pongue rico, perea con usted Me di yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la Solita se va Ok, le gusta perrear de mi en duro pa' la pared Fongue rico, perreá con usted Me di yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la Solita se va Ok, le gusta perrear de mi en duro pa' la pared Fongue rico, perreá con usted Me di yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta perrear de mi en duro para la party Pongue rico, perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltare Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta perrear de mi en duro para la party Pongue rico, perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltare Aquí no se le ve la c***, solita se va Ok, le gusta pelearme viendo uno pa' la pared Un buen rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltare Aquí no se debe la c***, solita se va Ok, le gusta pelearme viendo uno pa' la pared Un buen rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltare Aquí no se debe la c***, solita se va Ok, le gusta pelearme viendo uno pa' la pared Un buen rico perrear con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la Solita se va Ok, le gusta perrear de bien duro pa' la pared Como que rico perrear con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la Solita se va Ok, le gusta perrear de bien duro pa' la pared Como que rico perrear con usted Me di, yo te tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ve la Gracias.